Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Una actitud positiva te permite construir sobre la esperanza y vencer el desaliento. Quien tiene una actitud positiva tiene el poder de dirigir sus pensamientos, controlar sus emociones y por lo tanto, amigas, amigos, mandar en su destino. Así es que siempre, siempre hay que observar una actitud positiva.